Así es, como iniciamos con nuestras entrevistas con personajes, personas como tú, Olga, te doy la bienvenida nuevamente aquí. Y bueno, pues principalmente, te doy la bienvenida porque no habías visitado nuestro nuevo estudio, porque te habíamos tenido hace años en los estudios de South Arizona Video Production. Olga Saiz, bienvenida. Muchas gracias, Leti, es un gusto estar aquí. Y bueno, Olga, como siempre, pues siempre te encanta la joya, la joyería. Tú tienes tu joyería que se llama Saiz Fine Jewelry. Dime, ¿cuántos años tienes con tu joyería? 42 años en este negocio y con esta joyería que la volvimos, por la pandemia, la abrimos otra vez en septiembre. Y bueno, también, si quiero el diseño especial, voy contigo y tú me ayudas contigo porque a ti te encanta diseñar las joyas y también pues tienes joyeros específicamente que son profesionales en ese ramo. Correcto, son Master Jewelers. Tengo un equipo muy bonito. Tenemos a Fernando Díaz, que es un Master Jeweler. Cuando alguien quiere una joyería... Una joya especial. Una joya especial, comenzamos con sketches, dibujando y haciendo muchas preguntas para tener el anillo especial para esa persona. Sí, porque a veces tenemos alguna joya escondidita o guardada que viene de la abuela, tatarabuela o algún familiar que es muy especial pero está quebrado o lo queremos diseñar en otra forma para que continúe de generación a generación. Ustedes sé lo que hacen. Nosotros lo rediseñamos y va a ser siempre algo muy especial para la siguiente generación y lo podemos hacer y se va a ver como nuevecito. Oye, también he tenido, bueno, tengo varios relojes que se me acaba la batería y ahí los tengo escondidos guardaditos, bueno, guardaditos porque no tienen batería. Y pues me da pena a veces decir, ok, son tales horas y no lo es. Entonces, ¿también tú estás especializada en poner baterías a los relojes? Correcto. Y las baterías que nosotros ponemos están garantizadas por un año. Si por casualidad se mueren por ahí, las traes de regreso, te damos otra nueva, no tienes que pagar nada más. Bueno, pues ya saben amigos, si tienen esos relojes, ahí mi Jorge Gastelum es aficionado a los relojes, entonces, si tienen ese reloj sin batería o que realmente no está funcionando, vengan con los expertos como es Olga Saiz, aquí está en la Broadway y ¿cuál más la calle? Wilmont. Y también, pues, tenemos la promoción del Día de las Madres, esa promoción, muchísimas gracias por patrocinar, también así como Lili's Flores Gifts, también pues vayan a estos lugares, allí a tu joyería, para que inscriban a su mamá, porque tienen un regalo de más o menos 400 dólares en lo que es el valor. Correcto. Pues muchísimas gracias mi Olga, y antes de despedirte, tengo algo bonito para ti, historias detrás del éxito, mujer emprendedora, reconocimiento a Olga Saiz, felicidades Olga por tu gran éxito y gran trabajo con sacrificio, esfuerzo y perseverancia en lo que tú amas, que es la joyería. Felicidades por tus 42 años con tu propia joyería, Saiz, Fine, Jory. Muchas gracias. Y te puse esa foto porque esa foto es muy especial para mí, porque está tu nieto y también es, pues, el último programa que grabamos allí con mi gran amigo, y bueno, pues, que siempre está en nuestros corazones, Henry, en South Arizona Video Production. Muchas gracias, ¿te acuerdas? Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y te llene de bendiciones y con mucho éxito, mi Olga.